Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida como Cazú, se ha coronado como una de las cantantes más famosas de Argentina. La referente del género urbano cuenta con miles de reproducciones en YouTube y Spotify y es una de las figuras más públicas más seguidas en redes sociales, como Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores. La intérprete de Turra también ha destacado por ser una aficionada a la selección de su país, la cual este domingo ganó el Mundial de Qatar 2022. A través de sus historias de Instagram, Cazú aprovechó para compartir su pasión por el fútbol y subió una parte de los festejos que realizó a bordo de un lujoso yate, en compañía de amigas y amigos. En una de las imágenes compartidas por la Argentina incluso aparece su hermana, Flor, llorando mientras porta el jersey de la selección de su país. En otras de sus historias, la intérprete de mucha data aparece saltando y alabando a Leo Messi, la estrella del fútbol que se llevó la Copa del Mundo. En el clip se escucha que la cantante y sus amigas estaban entonando la canción Messi de Neo Pistea, otro rapero de nacionalidad argentina. Cabe mencionar que no es la primera vez que Cazú deja ver su pasión por el fútbol. El pasado mes de noviembre, cuando la Argentina se presentó en la Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México aprovechó la ocasión para bromear con la derrota de México ante la selección argentina, la cual se le dio el mismo sábado que la trapera se presentó en el autódromo Hermanos Rodríguez. Durante el concierto, la intérprete de las nenas decidió hacer un pequeño comentario para bromear con el público, sin embargo, no fue bien recibido por parte de los aficionados mexicanos. Es tan triste porque perdieron, dijo Cazú, lo que provocó un abucheo colectivo por parte del público mexicano. Segundos después de esto, Cazú felicitó a los mexicanos por hacer tremendo partido y aclaró, no me gusta el fútbol, a mí me gusta la música, antes de cantar su tema, toda.